Con Edison Jaja, tienen que rapear rap pa' su madre Crack, 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 boom Lo mismo de frente, ¿quién se fue tú? Tumbamos la puerta, no pagate renta Y con Edison te dejo sin luz Crack, 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 boom Lo mismo de frente, ¿quién se fue tú? Tumbamos la puerta, no pagate renta Y con Edison te dejo sin luz Uno se fue, te ha perdido en la nube Y la mente está preguntando que qué le pasó Si, yo saqué eso, ve, y cuando le saqué El pana se desmayó Hablo mucho y atuó poco cuando mi ver pana Cuando se cayó Vayan a la tienda pa' que compren grano Pa' que se lo pongan, yo solo doy yo Cojan clase del mix del rap a madre Parry, intentan copiarme Pero un bobo a mí, llegame Y esto no es Call of Duty Yo no soy Shaggy, tú eres Scooby Te le doy play a la movie Va a correr como un Teletubbie Crack, 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 boom Lo mismo de frente, ¿quién se fue tú? Tumbamos la puerta, no pagate renta Y con Edison te dejo sin luz Crack, 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 boom Lo mismo de frente, ¿quién se fue tú? Tumbamos la puerta, no pagate renta Y con Edison te dejo sin luz Lucky lo vi en un Airbnb Le suelta como 10 del AMG Habían bad boy, también B.O.G. Como todos son app, no pensé y prendí Puse el sport, le pegué en primer Y en 3, 2, 1, me le fui Bye, no hay mono atrás No me van a agarrar y ustedes se van a morir Cayéndose lo hicimos este río Te tengo un blunt, ¿y qué tú vas a decir? Le pusimos su res en vivo Y que si tú faltas, te lo damos a ti Está mamando dick, ya yo te vi Tú habla de mí, nádame por allí Yo te salgo de frente y tú no vas y así Lincoln, bájame el beat Tú truichas y de un paso a la izquierda Tú no corres pero hablas tu mierda Despullamos el culo y te acuerdas Cada vez que en silla te sientas A la buena que tú mai te quieras A la mala que tú mai te pierdas Moja con el carro que viene bajando Cristal y abajo por la izquierda Crack, 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 boom Nos vimos de frente, ¿quién se fue tú? Tumbamos la puerta, no pagaste renta Y con Edison te dejo sin luz Crack, 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 boom Nos vimos de frente, ¿quién se fue tú? Tumbamos la puerta, no pagaste renta Y con Edison te dejo sin luz Así mi mito te apagan sin que a tu madre Bajo la dirección de Lincoln, el director Somos nosotros y sabemos nosotros Crack, 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 boom Crack, 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 boom